Tanto en el amor como en la tecnología, es muy importante la protección. ¡Ponle funda! Alex, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando compras un teléfono? Encenderlo. No, hombre, protegerlo. Claro, es verdad. Si te inviertes un presupuesto en uno de estos teléfonos, tipo el HTC One o el Samsung Galaxy S4, que valen unos 700 euros, si se te caen al suelo, te quieres matar, ¿no? Sí, supongo que yo, como soy gafé, los tendría que invertir porque, vamos, se me cae todo. Sí, tú tendrías que ponerle, además de la funda, un seguro. Casi, casi. Pero bueno, vamos a comentar un poco las distintas fundas que hay para ayudaros a elegir la funda correcta o carcasa, ¿no? También se llama así, cuando tengáis que elegir. Bueno, yo, ante todo, destacaría primero el tipo calcetín, ¿no? Este es el primer tipo de carcasa que tenemos para meter el móvil y olvidarte ya. Se te cae, puede ser lo que ocurra lo que ocurra, pero bueno, al menos lo tienes sobreguardado el móvil. Exacto. Lo importante en este caso es que sea un calcetín grueso, ¿no? Que mantenga bien porque si se te golpea, por más que tenga el calcetín, no va a ser ningún bien. Otra de las fundas que hay es la que tiene tapa frontal, que bueno, en sí está muy bien. Se cambiaría la parte trasera, se le quita la tapa trasera y se pone esta que viene ya predeterminada, que viene toda junta. Y bueno, tiene ese lado positivo que cubre la pantalla, pero... Sí, el único inconveniente es que los bordes del teléfono, pues están un poco más al descubierto, o sea, al tener solo lo que es la tapa para la parte delantera de la pantalla. Exacto. En este caso es la funda del Galaxy S4 original, ¿no? Bueno, también tenemos las fundas que cubren casi todo el móvil, que son las que la empresa Mobile Fan nos ha cedido para que, bueno, para que analicemos un poco y demás, lo cual agradecemos. Y bueno, son de distintas formas, cubren todo excepto la tapa. Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos la del iPhone 5, que es la más convencional, ¿no? Que recubre toda la parte del móvil y deja el espacio para la cámara. Pero a mí me gusta bastante más esta del Samsung Galaxy S4, en la que se puede dividir en dos partes, lo que es la funda de goma para la parte trasera y el plastiquito esto para los bordes, que lo hace bastante completa. Exacto. Cubre muy bien el móvil en todos los aspectos, inclusive por la parte delantera, ya que sobresale un poco y que si lo pones boca abajo, está bien cubierto igualmente, ¿no? Que no se apoya la pantalla. Ya que estamos, lo vamos a enseñar. Veis, lo dejamos así, el móvil, y sobresale un poquito, es un poco más gruesa y entonces no se raya la pantalla delantera cuando lo ponemos boca abajo. Exacto. También tenemos la del Nexus 4, que también nos han prestado, que, bueno, en este caso es de una sola pieza, pero está dividida en dos. La parte, una parte plástica y otra transparente para la parte trasera, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál es el...? Aquí lo tenemos. El Nexus 4. Está bastante bien, aunque abuelta un poco, pero, bueno, está bien protegido. Ocurriría un poco lo mismo, también sobresale un pequeño borde para poderla colocar boca abajo. Exacto. Y, por último, tenemos una que, bueno, que es la más económica, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que es transparente y que, bueno, en el caso del HTC One, que es un móvil extremadamente bonito, va bien porque, bueno, se sigue viendo, ¿no? Vamos a ver cómo se pone. No, y además esta es muy buena porque se adhiere muy bien al teléfono y no resbala, no se mueve. Eso es muy importante. La HTC da esa sensación de que por ahí se medio que se te resbala y, bueno, aquí lo que tienes es un móvil que no deja de ser bonito, no abulta demasiado y, bueno, muy liviano. Exacto. Exacto. Lo único que por ahí se raya un poquito la parte trasera de esta, pero, bueno, también es la más económica. Exacto. Así que, bueno, ¿qué nos quedaría? Después, de este tipo de fundas, así como decíamos, las que incluyen un extra de batería. Exacto. Te permiten ampliar un poco el margen de batería y eso, bueno, siempre viene bien, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y, por último, ¿qué nos queda? Digamos, el buque insignia, ¿no? De lo que vienen siendo las tapas. La bumper. El bumper. El estilo bumper. Es una funda que simplemente recubre los bordes, pero, bueno, un poco en relación a lo que comentábamos antes, también sobresalen los bordes y te permiten, pues, colocar la boca arriba o boca abajo sin que ninguna de las partes, ni la trasera ni la delantera, pues, se vean, puedan verse rayadas o afectadas por los golpes. Exacto. Exacto. Digamos de que, de todas las que probamos, termina siendo la más simple, la que más protege dentro de lo posible, ¿no? Exacto. Menos abulta, más liviana y, bueno, más fácil también de poner y de sacar. En este caso, bueno, yo te he puesto la del Nexus 4. Os lo mostramos. Yo creo que también hay que destacar que no afecta mucho al diseño, ¿no? Sí. No es como, por ejemplo, esta del Galaxy que se nota mucho más abultada, sino que parece parte del móvil ya casi. Exacto. Digamos de que, bueno, en este caso es la oficial del Nexus 4 que se adquiere también en la página web de Google. Pero, bueno, por lo demás, creo que estamos cubriendo todas las más, que al menos nosotros, más nos gustan, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ¿qué nos queda? Nada más. Despedirnos. Despedirnos. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Una cosa, fijaos en los comentarios de aquí abajo del vídeo, ¿no? En YouTube, para saber más información sobre cada una de estas fundas. Y también podéis acceder a nuestra página web para, también, más información. Más información. Venga, ahora sí. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.